Cuando joven fue nuestra tierra y el buen cielo la besó Ese gran lugar a los hombres y a la naturaleza juntó En el mundo aquel salvaje y bello Tres hermanos juntos están con su corazón Buscando en lo alto una luz que les dé dirección Espíritus con la voz de ayer tomen nuestras manos Su sabiduría nos va a enseñar Que ante sus ojos todo es igual Siempre como hermanos este mundo habitar Todos juntos por igual Danos fuerza e inteligencia Y el saber para entender Lo que hacemos hoy mañana se ve y el futuro se forja así Ver con asombro lo que hoy tenemos La verdad se dará a conocer El camino al final lleva a otros caminos La historia así volverá a comenzar Tu espíritus con la voz de ayer tomen nuestras manos Su sabiduría nos va a enseñar Que ante sus ojos todo es igual Siempre como hermanos este mundo habitar Todos juntos por igual ¿Estás contento por recibir tu roca espiritual hoy? No es una roca No es una roca Más bien mi totem Sí, es probable que sea un tigre de dientes de sable Por mi valentía O fuerza O grandeza Algo que me vaya bien Tal vez un mamut por cabeza hueca Ya pon atención Ya pon atención ya pa' bien la canasta Descuida Ningún torpe oso se acercará a este pescado Solo átala Solo átala Blah Ha vuelto Oigan Tanana ha vuelto Ven hermano Ya voy, ya voy, ya voy Esperamos Que su sabiduría nos va a enseñar Que ante sus ojos todo es igual Siempre como hermanos este mundo habitar ¡Todos juntos por igual! ¡Juntos por igual!